Esta canción que le gusta a Pablo Santiago Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por el mundo como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Y siempre te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Para Chuy Morales, Gilberto Cortés, Gózela Para mi compadrito Enrique Calvario En el Cabo, San Lucas Música Hace mucho tiempo que tú eras mi amiga Compartías mi lecho y hasta mi comida Si ibas por la calle, tú ibas a mi lado A tu fiel presencia me había acostumbrado Soledad, 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 soledad ¡Upa! Música 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 Música